David Barral es un jugador mítico del fútbol español. Con más de 250 partidos en primera división a sus espaldas, no cabe duda de que aportará experiencia y gol a su nuevo equipo, el Dux Internacional de Madrid. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. La verdad es que bien. Contento de estar aquí en mi nuevo equipo. ¿Qué crees que le puede aportar David Barral a este equipo? Buena experiencia y sobre todo gol. Ya con el paso del tiempo uno ya sabe dónde va a caer el balón, sabe dónde hay que posicionarse y muchas cosas que te da la experiencia que a partir de ahora tendré que ponerla en marcha. ¿Qué objetivos se os ha propuesto desde el club y cuál es tu objetivo personal aquí en este equipo? Bueno, mi objetivo personal es hacerlo lo mejor que pueda, lógicamente. Y el objetivo del club es ascender a la Pro, a la Liga Pro, que va a ser la nueva del año que viene. Entonces pues nada, vamos a luchar por conseguir todos esos objetivos. ¿Cuáles son tus sensaciones en los primeros entrenamientos? Muy bien, bastante bien. Sobre todo físicamente, que me encuentro en un estado óptimo, muy bueno. No he sentido ningún tipo de molestia, ni me han pesado los entrenamientos. Sí, el equipo está animado, está con ganas, está con fuerza, está con ilusión, ¿no? De conseguir victorias y bueno, pues yo aportar mi granito de arena y conociendo poco a poco los compañeros. ¿Se podría decir que David Barral es un pistolero que todavía tiene balas? Hombre, por supuesto. Yo creo que un delantero con experiencia y habiendo jugado por muchos años en primera división, yo creo que las balas nunca se gastan. Siempre se tienen ahí por si acaso. Y bueno, pues a ver si ojalá Dios quiera tenga la suerte de poder meter goles, que es lo que me gusta. Que todos juntos vamos a ir a por el objetivo. Tenemos mucha ilusión, muchas ganas y mucha fuerza de ir a por ello. Así que nada, confianza e ilusión. Un abrazo. Esperemos que el delantero gaditano deje huella en su paso por Villaviciosa de Odón. Gracias. Gracias.